la línea de que se supone que es la menos usada estoy notando muchísima más gente que en el resto de las líneas bueno la verdad que no sé cómo arrancar este vídeo este va a ser uno de los blogs improvisados que hago siempre y porque lo estoy haciendo básicamente porque hoy va a arrancar con la nueva serie de trenes que ya les había comentado en la pestaña de comunidad pero el tren que tenía que tomar el que me llevaba la cabecera que necesitaba lo cancelaron y bueno lo digo así para no spoilear el próximo venía como una hora y 15 minutos después así que para no esperar tanto decidí cancelar el vídeo y bueno lo voy a grabar en dos o tres días así que sepan disculpar la serie se va a retrasar un poco este vídeo va a estar grabado al 100% con el modo super estable para que para que no se noten tanto mis movimientos ahora mismo estoy en devoto y estoy apurándome porque no quiero que se me pierda el urquiza ya no quiero tener más retrasos estoy llegando a capital ya bastante tarde así que no voy a apurar igual el tren que partió recién iba hacia alemos así que no me afecta hasta la estación de devoto estoy viendo bastante gente en el andén a la croce así que creo que estoy bien de tiempo y ya dice lo que estaba diciendo antes así que tengo que ir para san cristóbal así que ya de paso les muestro qué onda el viaje en subte está la estación de devoto creo que está viniendo el tren porque la otra barra se está escuchando si allá viene acabo de dar vuelta y allá viene en fin como les digo si la calidad del vídeo no es la mejor sepan disculpar es que tengo activo el modo super estable si efectivamente viene el tren así que ahora nos vamos para la croce pero acá está partiendo otro toshiba no bastante lleno para el lado de leemos estación arata esta tiene los andenes desfasados como libertador poestá rubén darío acabo de llegar a la croce se están escuchando gritos que vienen del hall no sé qué onda no sé si se escucha en el vídeo vamos a ver qué onda una persona que estaba cantando no importa vamos al suerte porque voy contra reloj ya el tren uquiza estaba vacío porque son las 4 de la tarde y ya no viaja mucha gente para el lado de la croce sin embargo el subte a esta hora supongo que debe estar bastante lleno vamos ahora a comprobarlo son las 4 y 28 estoy saliendo de malavia voy a ver mejor acá estoy a tiempo igual pensé que iba a llegar mucho más tarde ahora tengo que bajar en puerredón listo por fin menos mal que andaba bien hoy que no me agarraban inconvenientes como la vez pasada ahí está perdón tenía que acomodarme la zapatilla ahora vamos a hacer combinación con la línea H espero que esté funcionando bien hay bastante gente les dije que el subte iba a estar lleno a esta hora y si esto está que explota casi igual en la H son pocas estaciones porque tengo que ir hasta Humberto Primo bueno por suerte al toque igual esta línea siempre tiene buena frecuencia la línea H que falle es raro bueno al final no tanto pensé que iba a estar mucho más lleno y hay hasta asientos libres nosotros a ver tampoco estamos en un horario tan son las 4 y 42 yo creo que claramente a las 6 de la tarde va a estar mucho peor esto no se puede ver ahí pero ven 3 minutos frecuencia cada 3 minutos tiene esta línea esto es Humberto Primo hasta ahora el subte está tranqui eso es lo que me gusta bueno podés viajar así ahora vamos a tomar la línea E no sé cuánto me va a durar este video honestamente ya estamos cerca ya se ve la combinación la línea E que se supone que es la menos usada estoy notando muchísima más gente que en el resto de las líneas pero esto debe ser por alguna demora que hay realmente no lo sé así está el panorama en estos momentos ok igual problema de demoras no creo que sea porque en la página de moda me fijé recién dice que el servicio está funcionando bien además de que las formaciones en ambos sentidos se acercan en 3 minutos que no es mucho así que está bastante bien cruzada épica Alstom y Matterford increíble bueno está lleno vamos a entrar permiso por favor gracias voy a ir la punta acá del coche bueno esta es pichincha ya es la que viene bajo y lo que sí me olvidé decir es que en sentido Virreyes estaba bastante llena la formación no importa ya es la que viene bajo en Entre Ríos fue un viaje corto en la línea el viaje más largo fue en la línea B al final ya llegué a Entre Ríos y acá está partiendo la formación donde viajé recién y por fin ya llegué a mi destino es de Devoto estuvo bastante tranqui el viaje eso sí esta línea un poquito lenta pero en general está bastante bien y bueno gracias por siempre darle apoyo a estos videos improvisados que hago igual tengan en cuenta que ya el próximo video seguramente sea de la nueva serie y acá están por cruzarse dos Alstom ¿no? ¿uno? sí dos Alstom así de nuevo este está mucho más vacío que el anterior pero bueno yo voy a cortar el video acá gracias por verlo gente nos vemos en la próxima gracias